Alfredo Calderón presenta el feliz aniversario de Plaza Postel Partes 28, 28 de mayo Y llega la mejor constelación de estrellas El agua más rica del Perú Agua Marina, Agua Marina Totalmente exclusivo Es una llama de amor Agua Marina Con su potente equipo digital La voz de oro Leónar León Con todos los éxitos del Grupo 5 Desde el centro del Perú La diva de la tunantada Susana del Perú Los intercontinentales Chavis De Jaime Moreira y Chavulín el Dulce Caballero nomás Y para cerrar con broche de oro La agrupación musical Internacional Amores Gigante escenario panorámico Pantallas LED Luces, efectos y seguridad garantizada ¡Feliz séptimo aniversario! Plaza Postel Partes 28, 28 de mayo Con Agua Marina En la carretera central 4233 frente a la pollería Pío Chicken Atevitarte Plaza Hostel Auspician Cerveza Cristal Pío Chicken Baño Sauna Quique Evento producido por ACM Producciones